La vez pasada en la próxima modelo de España, la sesión de fotografía era muy difícil. ¡Ganaré! No me fui de la última sesión de fotografía. Me voy a casa. La semana pasada, la ganorada del concurso de la próxima modelo de España fue Kimberly, con su extraordinaria sesión de fotografía. Desafortunadamente, Cereal tuvo que irse a casa. ¡Cállate, Cereal! ¡Cállate! ¡Para! Nunca en mi vida he gritado así a una muchacha. Cuando mi mamá me grita, decías, ¿por qué me ama? Yo estaba de tu lado, todos los sábados de tu lado. ¿Cómo te atreves? Aprende algo de todo esto. Cuando te vas a dormir, hazte responsable para ti misma porque nadie se hará responsable por ti. No tienes una idea de lo que he pasado, pero no soy una víctima. Trata de crecer y aprender una lección. Hazte responsable para ti misma. Hoy vamos a una mansión. La semana pasada, Cereal perdió el concurso. Pobre Cereal, espero que no le afecte mucho. Es una gran modelo. No lo ocupo. Tienes el puerto mal creada. Ojo que si ya está afuera, estoy segura de ganar el concurso. No hay pena. Mira, frío, elegida. No sé por qué todavía está aquí. Dios mío, Ana. Esa camisa es preciosa. Oh, muchísimas gracias. Esa era la camisa más fea que he visto. Hola, mamá. Te extraño mucho. Extraño hablarte y hacer chistes contigo. Extraño tus comidas hechas en casa. Extraño tu sonrisa cuando llego a casa. Extraño mucho mi casa. Quiero verte. Ay, querida. Yo también te extraño, pero tienes que ser fuerte. Yo sé que puedes hacerlo. Siempre has querido ser una madera desde que tenías cinco años. Tengo fe en ti. Gracias, mamá. Te quiero. Adiós. Ella es una llorona. Hola, chicas. El tema de la sesión de la fotografía es... La escuela. Su trabajo es modelar útiles escolares para una revista para adolescentes. ¡Comencemos! ¡Oh, una cartita entera! No puedo leer su escrita. Ana, pero no escribió. La hizo en la computadora. ¡Oh, no sabía que la computadora fuera escribir! ¡Ah, tonta! Chicas, estén listas a la una de la tarde. Que se vean bonitas. Con cariño, ¡Tai-ra! Te vas tan bonita. Ya lo sé. ¡Mira! Somos dos. ¡Comprame esto, chicas! Tú no puedes entrar. Pero solo hay un baño en esta casa. Un baño número uno. ¡Vete ahora! ¡Adiós! No voy a compartir el baño con esa chica tan motiva. ¡Nadie me ama! Estoy aplicando esto como debe ser. Hola chicas Primera Ariana Tu apunte es una mochilla Gracias Tyra Anahita Tu apunte es un lápiz Gracias Y finalmente Kimberly Tu apunte es una puerta ¿Cómo se elaboraciona con la escuela? Ok chicas, pónganse a trabajar Posa No entiendo que haces Si, una mariposa Concentrate En que? No en la mariposa No, mira ahi Deja de llorar No tengo la menor idea de lo que estoy haciendo No, mira ahi No entiendo No entiendo que lo que estoy haciendo No entiendo que lo que estoy haciendo Ok, comenzamos a mirar sus fotos. Ariana, tú estás primera. Veamos tu foto. Me encanta tu emoción en esta foto. Tus lágrimas acentúan la expresión de tu cara. Sigue, Ana. Me gustan los ángulos que formas con tu cuerpo. Eres como una luz en la obscuridad. Esta es una foto que podría ver en una revista. Y finalmente, Kimberly. Lo siento, pero me parece que tú estás confundida y perdida en esta foto. No entiendo qué tratabas de hacer. Ahora pueden irse y a su regreso les informaré a quién ha sido la eliminado. Muchachas, esta mariposa era muy bella. Mi divertida sesión de fotografías. Gane quien gane o perdida, siempre seremos amigas. ¿Verdad? Sí, las quiero mucho. Las voy a extrañar. Eww. Más que todo, voy a extrañar a Kimberly. Ella es tan bonita y simpática. Ella es mi amiga. Estoy frente de tres bellas muchachas. Pero en mi mano, solamente tengo una fotografía. Kimberly, por favor, pasa a la dente. Tengo el gusto de anunciarte que tú no eres la ganadora. Por favor, empaca tus cosas y vete a la casa en mi mente. ¿Qué? ¿Referir contra esa idiota y esa llorona? Ahora, misma vez voy. ¿Por qué lloras? Quiere decir que puedes ganar. Y la ganadora es? Ana. Ana. Ok. Ana, eres la ganadora. Ana? Ariana. Felicidades, Ariana. Dios mío, gracias. No, Anahita. Anahita ganaré el concurso. Espera. ¿No se están filmando? Mira, una mariposa.